El segmento de los SUVs lo devora absolutamente todo y marcas que en principio eran muy gracias a entrar en él, y te hablo por ejemplo de Lamborghini o de Bentley, pues al final han tenido que pasar por el aro. Y lo mismo le ha pasado a Aston Martin con su DBX, un mastodonte de más de 5 metros de longitud, 2,3 toneladas de peso, del que la marca dice que más o menos ha logrado igualar el comportamiento dinámico de sus coupés. ¿Ensoñaciones? ¿Es realidad? Bueno, lo tengo aquí, así que voy a comprobarlo. Luego entraré en detalles para saber cómo es este DBX tanto en su interior como en su exterior, pero antes no puedo aguantar más. Voy a exprimir los 550 caballos de este V8, que suena así de bien. Escuchad. Es una auténtica pasada. ¡Qué espectáculo! Desde el principio, Aston Martin lo ha tenido siempre súper claro en el concepto de este proyecto. Quería crear el subdeportivo con el mejor comportamiento dinámico entre sus rivales. Y no ha escatimado en recursos porque, de hecho, construyó una fábrica exproceso simplemente para la fabricación de este DBX en Gales. El fin era construir un coche grande por fuera, pero que se sintiese pequeño y ágil al volante. Pero bueno, no hay que olvidar que estamos hablando de una carrocería que se va por encima de los 5 metros y cuyo peso también se va por encima de las 2,3 toneladas, que es bastante. Así que puedes pensar con esas dos cifras encima de la mesa, ¿dónde está el deporte en todo esto? Bueno, pues obviamente la marca británica ha tenido que echar mano de algunos truquitos de mucha tecnología para domar y hacer que la física también se venga de nuestro lado y nos haga disfrutar al volante. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues es una solución que no es nueva, que ya han implementado otros muchos rivales, otras muchas marcas y es dotar de una red de 48 voltios que alimenten unas estabilizadoras activas que lo que hacen es dotar a ambos ejes de un comportamiento más deportivo, más dinámico. Pero si lo pensáis, tiene toda la lógica del mundo. El mundo bajo el capó lleva un motor que empuja con muchísima fuerza, son 700 Nm de par a los que les importa bastante poco el régimen al que circules, porque cuando hundes el pie derecho los dos turbos se ponen a soplar como descosidos y la aguja del cuenta vueltas sube como si no le importase nada. Y os daré más datos. El motor, este V8 de origen Mercedes y que ha sido ajustado por los amigos de AMG hace que en línea recta este DBX no sienta las 2,3 toneladas de peso, porque directamente vuela. Con toda esa fuerza se deriva el asfalto a través de una caja automática, también de origen Mercedes, de 9 relaciones, que se combina con una tracción integral perfectamente ajustada, que en condiciones normales reparte la fuerza un 53% al eje trasero, un 47% al eje delantero. Pero que es capaz, si las condiciones así lo exigen, de enviar toda la potencia al eje trasero. Máxima eficiencia que se ve respaldada por una suspensión neumática de tres cámaras, tan bien gestionada por esos 48 voltios de los que te hablaba antes y que saben sujetar muy bien las inercias. Y no os penséis que en este DBX las leyes de la física han desaparecido por completo. Están ahí, por supuesto. Lo que pasa es que la tecnología juega un papel fundamental, muy importante, para que este coche se sienta más ágil. De esta forma entras en las curvas a una velocidad a la que no te atreverías en otras circunstancias y con otro coche. Giras en adelante y todo el conjunto obedece con una facilidad que hasta molesta, porque no te crees que esto pueda estar pasando. A ver, obviamente es un comportamiento que sorprende, pero hay que mantener siempre la cabeza fría, porque tienes que tener siempre presente que está llevando un coche muy grande y muy pesado. Por ejemplo, no tiene un comportamiento purista, es decir, no intentes buscarle o encontrar un comportamiento como el de un Vantage, por ejemplo, porque no lo tiene. Pero se acerca mucho y sobre todo sorprende teniendo en cuenta lo que llevamos encima. Pero, por ejemplo, hay elementos que me gustaría que estuviesen más acorde con esa filosofía de deportividad de la marca. Y te hablo de la dirección. Es rápida, es firme, es dura, pero te desconecta de lo que está pasando en las ruedas delanteras. Y cuando uno intenta elevar el ritmo, siempre lo que busca o lo que quiere es estar perfectamente sincronizado con el asfalto. Y en este caso, esta dirección le pediría un poquito más de comunicación, de información a tus manos para saber cuál es el límite, dónde está el agarre en las ruedas delanteras. Luego están los frenos. Son discos enormes de 410 milímetros y pinzas de 6 pistones en el eje delantero y de 390 milímetros en el eje trasero. En ambos casos son discos de dos piezas con el aro de fundición de hierro y el núcleo en aluminio. Están rayados y ventilados para alejar a la fatiga de un uso intensivo. Lo que no puede montar son discos de carbono y es algo que he hecho en falta porque otras marcas, otros rivales sí que los incluyen, aunque no sea en el equipamiento de serie, pero sí que los ofrecen en el equipamiento opcional. Y creo que este DBX también debería seguirse por esa norma. Sobre todo porque seguramente haya clientes a los que les guste exprimir mucho más las capacidades, los límites de este chasis y de este motor y contar con unos discos que son mucho más resistentes a la fatiga, pues la verdad viene bastante bien. La suspensión es independiente, con brazos en aluminio fundido y muelles neumáticos que pueden variar la altura en 95 milímetros, 45 en sentido ascendente y 50 en sentido descendente. Luego están los amortiguadores que son también de dureza variable y las mencionadas estabilizadoras activas. ¿Cómo funcionan? Bueno, pues es muy sencillo, son dos segmentos que están unidos por un motor eléctrico que varía su dureza en función del modo de conducción que lleves activado. Si estás en un modo de conducción muy deportivo, el Sport Plus por ejemplo, pues ese motor va a impedir que las barras torsionen y en cambio si estás en el modo más off-road, en el Terrain Plus, pues lo que va a hacer es que te va a permitir que esas barras torsionen mucho para que nunca las ruedas dejen de estar en contacto con el suelo. Todo se hace de forma electrónica y la verdad es que funciona bastante bien. El comportamiento de este Aston se puede ajustar en seis programas diferentes y estos afectan al motor, la transmisión, la tracción, el sonido del escape y también la suspensión. Por defecto arranca en el modo GT y luego puedes ir pasando a un modo Sport donde ya se tensa todo un poco más y finalmente puedes activar el modo Sport Plus en el que se desactivan todas las ayudas y que solo es recomendable para circuito. Hay un modo individual en el que puedes ajustar cada elemento, motor, suspensión, etc. por separado. Y luego hay dos modos más que, bueno, pues están programados para circular fuera del asfalto aunque ya te digo que el que se gaste lo que cuesta este DBX no creo que le guste ensuciarlo mucho, arañarlo por algún camino o que se pueda quedar atascado pero por poder se puede. El funcionamiento de la caja de cambio es de nueve relaciones, la verdad es que me ha convencido plenamente no le exijo más, tiene dos levas en el volante y es suficientemente rápida aunque ya te digo que, bueno, dista bastante del funcionamiento de las cajas de ocho marchas del resto de la gama de Aston Martin. En fin, se le podría pedir un poquito de más velocidad, seguro que obedeciese más cuando estás en un uso muy intenso y pides hacer reducciones un poquito más agresivas, pues también pero en el día a día, en una conducción normal e incluso un poco más intensa vas a poder jugar con ellas que te van a dar un resultado óptimo no súper deportivo, pero sí convincente. Y lo más importante es que si en un momento dado necesitas los 550 caballos pues solo tienes que pisar el acelerar a fondo y 1, 2, 3 lo vas a encontrar instantáneamente. Y entonces ya se te dibuja esta sonrisa en la boca ¡Qué pasada! Cómo corre este DBX y ese empujón es totalmente adictivo pero bueno, voy a bajar el ritmo voy a tomármelo un poco más con calma y voy a empezar a hablarte de lo que ofrece este DBX también en su exterior. Para el diseño, la verdad es que la marca británica pues tampoco se ha liado mucho la manta a la cabeza digamos que todo este frontal te va a recordar mucho al DB11 y lo curioso es que esta unidad lleva un paquete black que lo que hace es pues tintar de negro partes de la carrocería en concreto esta enorme parrilla es uno de esos elementos y si me acompañáis vamos a encontrar más de esos elementos en color negro por ejemplo en el lateral tenemos esta pieza de aquí todo lo que es los marcos de las puertas que antes irían encrobado van ahora en negro y los escapes y esta parte de aquí también va en negro Y si hablamos de llantas pues tenemos que hablar de una única medida en la gama no hay más, son estas de 22 pulgadas en distintos diseños que dan soporte a neumáticos Pirelli P0 de distinta medida en cada eje 325-35 en el eje trasero 285-40 en el eje delantero En cuanto a dimensiones apunta, ya lo decíamos al principio más de 5 metros, 5,04 metros de longitud, 2 metros de anchura y 1,68 metros de altura y la batalla es también enorme supera los 3 metros con lo cual evidentemente pues las plazas traseras son enormes Los tiradores de las puertas están perfectamente enrasados con la carrocería y con la llave en el bolsillo simplemente hay que pulsar sobre estos puntitos de aquí delante ya sale el tirador y se abre la puerta así de sencillo por cierto, ya lo habéis visto las ventanillas van sin marcos para cerrar presionamos en la parte trasera y el coche se cierra automáticamente y el diseño de la trasera también es muy reconocible de Aston Martin en particular hay que hablar de esta cola de pato muy característica de este DBX pero como veis luego pues tiene líneas muy fluidas, muy elegantes nada que ver con algunos modelos de la competencia que tienen como más aditamentos aquí detrás incluso por ejemplo este DBX carece del difusor tiene dos escapes a ambos lados tampoco llama mucha atención y en general como veis es un diseño potente pero también elegante y discreto abrimos el maletero ¿y cómo lo vamos a hacer? pues simplemente pasando el pie por debajo con la llave en el bolsillo y esto pues te va a favorecer, te va a beneficiar muchísimo cuando llegues con las bolsas de las compras en las manos y no tengas que estar dejándolas en el suelo para abrir el portón del maletero ¿qué nos encontramos aquí? 632 litros de capacidad una bandeja completamente forrada en cuero de muy buena calidad extraíble, como veis y después tenemos pues también muy buena calidad en todo lo que es las superficies del maletero está enrasado y tenemos cuatro botones a ambos lados los de la derecha lo que hacen es plegar la fila trasera de forma automática y los de la izquierda lo que hacen es subir y bajar la trasera también para facilitarte la carga del equipaje y aquí en el interior, bueno, pues se respira esa atmósfera de lujo de materiales bien cuidados que todo cliente de Aston Martin debe exigir todo lo que ves es piel auténtica piel, piel y está perfectamente elaborada está súper bien ajustada en todos los apliques en todas las zonas de las puertas del salpicadero realmente es algo que está muy muy bien hecho y después hay detalles como esta parte de aquí esta consola central que es bastante gruesa en la que tienes materiales como en este caso el piano negro pero aquí también puedes insertar materiales como el acero de carbono o la madera en el apartado tecnológico nos damos cuenta de que Mercedes ha metido mano y de una forma acertada con su sistema de infoentretenimiento hay dos pantallas la pantalla central que mide nada más que 10,3 pulgadas que es bastante y después tenemos una instrumentación digital muy personalizable con una pantalla que llega hasta las 12,3 pulgadas la pantalla no es táctil ¿por qué? pues porque Aston Martin dice que no quiere que los clientes dejen huellas en el display a mí es un argumento que tampoco me convence mucho porque cuando estás en marcha siempre es más fácil toquetear la pantalla que navegar mediante la ruleta típica de Mercedes entre los menús una de las peculiaridades de este interior es que me encuentro con bastantes botones físicos es decir Aston Martin no se ha dejado llevar por esa moda actual de implementar muchísimas zonas o superficies táctiles aquí también las hay por ejemplo esta parte de aquí este touchpad que es de Mercedes sí que es táctil y después en la zona del climatizador también nos encontramos con que hay zonas que simplemente con pasar el dedo se activan y en la zona superior del salpicadero tenemos los clásicos botones de selección de marcha muy muy clásicos en Aston Martin y en el medio el botón que arranca el V8 este DBX como buen familiar pues tiene bastantes huecos portaobjetos repartidos por el habitáculo aquí en las plazas delanteras nos encontramos por ejemplo con estas dos superficies que se pueden desplazar hacia atrás y dejar dos huecos para bebidas pero también se puede levantar y nos encontramos con una pequeña guanterita y todas las conexiones para los dispositivos móviles y después este módulo flotante que debajo pues tenemos otro hueco bastante grande para ir dejando los objetos del día a día y por supuesto en las puertas botellas grandes sí que entran sí que caben una prueba más de que hay muchos elementos en este Aston Martin que vienen directamente de Mercedes es por ejemplo este mando satélite de aquí de la izquierda que incluye tanto los intermitentes como también los limpia parabrisas esa función normalmente está en un mando satélite aquí a la derecha que en este caso no existe debajo tenemos otro mando satélite que es el que ajusta de forma eléctrica el volante y también tiene una función de calefacción al igual que los asientos delanteros y traseros que son tanto calefactables como refrigerables y por supuesto los asientos delanteros son también ajustables de forma eléctrica y en cuanto a asistentes a la conducción Aston Martin se ha puesto las pilas con este DBX con sistemas como el reconocimiento automático de señales la cámara 360 que te ayuda a aparcar el freno o asistencia de frenada activo y también el asistente que te mantiene en el carril y por supuesto el que detecta coches en el ángulo muerto y aquí en las plazas traseras lo que destaco sobre todo es la amplitud en todas direcciones tanto para las piernas fijaos todos los centímetros que tengo hasta el respaldo delantero también para mi cabeza incluso con el techo paranómico tengo muchísimo espacio para mi cabeza y por supuesto en anchura de hecho me atrevería a decir que incluso la plaza central que siempre es mucho más incómoda aquí evidentemente resta comodidad con respecto a las dos exteriores pero en un viaje no sería tampoco nada mal sobre todo porque puedo meter los pies por debajo de los asientos delanteros y otro detalle importante que también redunda en la comodidad de esta fila trasera es que tenemos un climatizador trizona con una zona independiente en esta parte trasera además de como os he dicho pues los asientos calefactados y refrigerados y una cosa que no me ha gustado mucho es el acceso a esta fila trasera sobre todo porque tienes que bajar la cabeza para salir y entrar y porque tampoco es que la puerta deje mucho espacio James Bond no ha elegido a este DBX para la siguiente entrega de su saga 007 ¿por qué? bueno pues no lo sabemos quizá no le haya convencido a mí sí que me ha gustado es un coche que lo encuentro bastante bastante polifacético porque tiene muchísimos argumentos a favor es un coche con un interior muy amplio tanto delante como detrás está bien acabado tiene mucha calidad buenos materiales buenos ajustes y después un buen maletero para irte de viaje con tu familia donde te dé la gana ¿por qué? pues porque motor tampoco le falta son 550 caballos que le dota de una muy buena prestación en carretera y si te lías la manta a la cabeza incluso tiene dos modos para que puedas disfrutar de él fuera del asfalto así que como veis creo que es un coche bastante completo y si te hablo del precio pues tampoco te vas a llevar las manos a la cabeza si estás pensando en comprarte una marca como Aston Martin esta unidad tal cual está aquí sin muchas opciones dentro cuesta 210.000 euros que comparado con su más directa competencia es un precio asequible ¿por qué? pues porque un Lamborghini Euros cuesta más caro y un Ventaiga también es más caro si te ha gustado el vídeo danos un like suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos vídeos hasta entonces cuídate mucho y nos vemos y nos vemos y nos vemos en el próximo vídeo